Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en muchísimas ocasiones por qué no se puede utilizar el paracetamol para bajar la fiebre en vuestro perro. Sí que se puede usar con muchísimas restricciones, algo que, visto la demanda que nos hacéis sobre el tema, pues os vamos a intentar explicar en este vídeo. Venga, nos vemos dentro. Hay una cosa que debéis tener muy, muy clara. El paracetamol es tóxico para perros y para gatos. Para gatos muchísimo más. En el caso de los gatos no hablaríamos de este tema. ¿Y por qué os advierto esto al principio? Porque, como luego os explicaré, en cuanto a la dosis que podéis dar de paracetamol en perros, lo importante es que seáis o estéis seguros de la dosis que estáis aplicando o que vais a aplicar. Porque, si cometéis el error de excederos en la dosis, ocurrirá que vuestro perro, la hemoglobina, se va a convertir en metahemoglobina, es decir, no funcionará, se destruirá y el perro empezará a tener síntomas de ahogamiento. Es una intoxicación que es muy, muy difícil de tratar. Muy difícil. Y que, caso de producirse, porque os habéis excedido con el paracetamol, porque lo más normal es pensar, pues mira, yo tengo una pastilla, pues se la doy al perro. Ni se os ocurra. Así no debéis dar nunca el paracetamol. Porque es que os mataréis el perro. De verdad, mataréis el perro. Y luego vienen los lamentos. Al otro día, una chica nos comentaba, es que le he dado un paracetamol del que yo tomo, no sé, era los 400. Y dices, qué barbaridad. Y ahora, ¿qué le cuentas a esta persona? ¿Qué puedes hacer? Un protector hepático, que beba al perro y santiguarse. ¿Por qué hacer una transfusión? Cuando le has respondido ya 5 o 6 horas tarde, por la diferencia horaria, porque la chica me escribía desde México. No. Pero yo reconozco, y esta es la segunda parte del problema, de que hay muchas veces que necesitamos bajar la fiebre al perro como sea. Y esto también hay que ser conscientes. Y yo gasto paracetamol. Yo gasto paracetamol. Yo aplico paracetamol. Pero, porque tengo métodos para tomar bien la dosis. Y esto hay que decirlo. Yo tengo mecanismos para tomar la dosis en el perro. Porque, ¿cuál es la dosis de paracetamol en perros? Pues es de tan solo 15,15,15 miligramos por kilo. Es muy poquito. Cada ocho horas. Es decir, no penséis que le podéis dar una fracción de pastilla de la que os tomáis o que nos tomamos nosotros, porque lo vais a intoxicar. Y esto le va a provocar, pues una destrucción de hematíes, de la hemoglobina. Y un perro que va a tener problemas graves. Entonces, diréis, ¿y cómo puedo utilizar yo el paracetamol? Pues la verdad, la única manera, que si de verdad queréis, porque la fiebre es muy alta y hay que bajársela. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso gravísimo de parvovirosis, que de verdad que el perro ha sangrado muchísimo y que tiene una fiebre brutal. Pero brutal, pero brutal, y hay que bajársela. Está por encima de los 40,5 grados. Y hay que bajársela. En esos casos, pues sí que podéis hacer servir estos frascos que hay de paracetamol líquido, que se utilizan mucho en humana. Es lo que se da a los niños para bajarles la fiebre. Porque además tienen una concentración adecuada y se dan en jeringa, que es mucho más fácil de medir. Y sobre todo, y ante la duda, si no sois capaces de medir 15, que no estáis seguros de lo que estáis tomando, poner la mitad. Más vale poner 7,5 y que no pase nada que ponerle 25. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Bueno, debéis tener claro que podéis medir esa cantidad. Porque si no la podéis medir, de verdad, no lo hagáis. No lo hagáis. No vale la pena. ¿Y qué otros medicamentos puede hacer servir para bajar la fiebre en perro que no sea el paracetamol? Pues, muy sencillo. Tenéis la dipirona. La dipirona baja la fiebre. Vamos a ver, no tiene la misma eficacia que el paracetamol. Vale. Pero no tiene ningún problema de toxicidad. No os jugáis la vida del perro. ¿Me entendéis lo que quiero decir? La dipirona, el famoso nolotil de humana, el metamizol. Esto lo conocéis seguro. Y seguro que tenéis por casa, además. Y si queréis saber la dosis y cómo se utiliza y cómo lo tenéis que hacer servir, aquí os pongo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber de la dipirona. Y, de verdad, está bastante bien explicado la dosis, en qué consiste, cómo se da, etcétera, etcétera. Y nada más. Esto es lo que os quería comentar con este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Aquí os dejo un enlace para que nos sigáis en siguientes vídeos. Y aquí para que os suscribáis al canal y aquí para que veáis más vídeos. Nada más. Por favor, cuidados mucho. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!